y hola que tal amigos y amigas de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a trabajar con lo que es hibernate ahorita si ustedes se han fijado hemos hecho vídeos así como de 40 minutos 30 minutos con la intención de traer tecnologías que puedan servir a los usuarios en este caso traemos tecnologías frameworks pero yo trato de hacer que estas librerías pues nosotros podamos enfocarnos a profundidad porque ya para eso tendría que hacer un curso aparte y cursos aparte pues tengo pensado hacer cuando ya pues tiremos la plataforma pero mientras tanto quiero hacer vídeos como introductorios para que ustedes puedan ir ambientándose un poco a este campo que son librerías en java bueno en este caso vamos a utilizar un framework llamado hibernate el cual nos va a servir para la persistencia de datos muy bien lo primero que tenemos que hacer es que en nuestro abrimos nuestro id preferido yo en este caso pues siempre utilizo intelligent idea y una vez nos vamos a file a new nos vamos a proyectos luego le decimos maven le damos next next y creamos el proyecto yo en este caso no lo creo porque yo lo tengo hecho que es lo que va a tener nuestro proyecto de maven bueno primero los plugins que en este caso bueno aquí el plugin el más recomendado que yo le recomiendo es el el maven compiler pure el plugin y le decimos que vamos a trabajar con java 8 bueno en este caso trabajo con java 8 aunque ya tenemos nuevas versiones como java 11 pero en este caso yo trabajo con la 8 pues porque todavía me hace falta ir a buscando un poco más sobre ese campo entonces bien que dependencia vamos a agregar bueno el gestor de base de datos que vamos a utilizar yo en este caso voy a utilizar el gestor de base de datos mysql pero en otros vídeos posteriores vamos a aprender a conectar con varios también vamos a utilizar hibernate core que este es el core de para poder trabajar con hibernate luego está el jpa o java persistence api también vamos a utilizar hibernate entity manager y el hibernate validator no lo vamos a trabajar ahora pero ese lo voy a dejar para otros vídeos por ahora sólo vamos a trabajar con el entity manager y con el jpa y el core muy bien bueno ahora que lo que vamos a hacer nos vamos a ir a la carpeta de resource y en resource debemos de crear una carpeta llamada meta y recordemos que resource en maven esta carpeta es para poner todos los recursos entonces yo voy a crear un archivo llamado meta inf y dentro de meta inf lo que vamos a hacer es que vamos a crear un archivo llamado persistence xml que es el persisten xml es un archivo de configuración para jpa ya que recordemos que jpa también es un orm y en este caso hibernate lo que hace es que se mezcla con jpa bien vamos a crear nuestro persistence unit ya que un persistence unit es la unidad de persistencia es decir donde vamos a guardar primero le vamos a colocar un nombre en este caso yo le voy a poner tutorial luego tenemos que decirle como bueno aquí en class las etiquetas class sirven para colocar todas las clases que van a ir dentro de nuestra unidad luego tenemos estas propiedades las properties en hibernate bueno en jpa tenemos estas propiedades primero el persisten jdbs driver que en este caso nos va a decir cuál es el driver que vamos a utilizar yo pues en este caso como había agregado la librería de mysql pues yo voy a utilizar mysql conector por lo tanto yo voy a voy a colocar aquí el jdbs driver nos vamos a nos vamos a nuestro mysql y vamos a crear una nueva base de datos aquí le va a colocar usted la base de datos entonces yo le voy a colocar tutorial hibernate tutorial hibernate voy a copiar el nombre y luego lo que le voy a desear es crear aquí se me crea la base de datos solo la base de datos necesito crear yo me voy a el intelij idea y aquí donde dice jdbs url lo que vamos a colocar es jdbs otra diagonal localhost porque en este caso estoy utilizando el mysql pero con el sam dos puntos 3306 que es el nombre del puerto por el cual nuestro gestor de base de datos está corriendo y luego otra diagonal el nombre de la base de datos tutorial hibernate luego vamos a colocar el usuario yo en este caso lo tengo como root en hibernate dialect que este caso es el dialecto aquí vamos a colocar el dialecto que nosotros estamos utilizando entonces por ejemplo en este caso es mysql 5 dialect ya que el dialecto recordemos que hibernate contiene un adaptador que va viendo el gestor de base de datos que usted está utilizando y él lo adapta a toda la syntax sql luego tenemos la password en este caso no tengo y el hbmdl auto que es para cuando nosotros acá hay varios posibles valores está el create que es que cada vez que nosotros ejecutemos la aplicación se cree el esquema luego tenemos el update que en este caso obtiene el esquema y lo actualiza y luego tenemos el drop que en este caso es que siempre que lo abre lo borre lo vuelve a crear bien vamos a nuestro app entonces aquí en el app primero vamos a crear nuestras entidades una entidad es como una tabla en sql si es una tabla por ejemplo vamos a crear una entidad usuario bueno vamos a crear un paquete que llame entidades entity lo voy a colocar dentro de nuestro paquete de entity yo voy a crear un voy a crear una entidad que llame usuario si yo creo una entidad llamada usuario entonces bien ya tenemos esto que es una clase java como una entidad que debemos de hacer para convertirla primero debemos de implementar una una interfaz llamada serializable luego debemos de anotarla con table en este caso ustedes van a utilizar acá podemos ver que dice java persistence que es el de jpa y el divernay pero yo les recomiendo utilizar java persistence arroba table tenemos que decirle como queremos que se llame nuestra tabla aquí pueden ver name y yo le puedo decir que se llame usuario usuario después vamos a anotarla con otra que se llama entity aquí ya tendríamos nuestra tabla java pero recuerden en este caso esta entidad necesita tener un un id entonces creamos private int o puede ser un log como ustedes deseen que se llame id entonces en este caso este sería el id de nuestro de nuestra unidad voy a desconectar este bien esta id que tenemos nosotros debemos de anotarla con id pero recuérdense que estos id se necesitan que se generen automáticamente entonces le damos generated value ahora qué tipo de estrategias recordemos que tenemos varias estrategias entonces aquí le vamos a estrategia y están las varias varios tipos de estrategias por ejemplo el identity sub sequence el table o el auto yo le voy a dar identity es decir uno a uno luego después de eso tenemos que colocarle un arroba column para decirle que esta es una columna luego cómo se va a llamar esta columna name por ejemplo le voy a colocar que se va a llamar id usuario es recomendable colocar a sí mismo el nombre del campo entonces aquí la vamos a colocar luego vamos a colocar un campo por ejemplo nombre de usuario y este nombre de usuario nosotros podemos decirle que queremos que sea una columna que se llame como ya como ahí dice no nombre de usuario esto es muy recomendable utilizar queremos que este campo sea único entonces le damos a unique y le ponemos a true porque queremos que el campo sea único también podemos crear otro string por ejemplo una contraseña voy a colocarle contra bueno voy a poner el teclado en español contraseña bueno contraseña que tipo de campo este va a ser contraseña no voy a copiar el nombre para no hacerme tanto lío y bien ya tenemos hasta ahorita tres campos nosotros podemos colocar varios tipos por ejemplo voy a colocar un in aquí y decirle que va a ser número por ejemplo no vamos a cambiarlo por edad por ejemplo no vamos a cambiarlo por edad yo le puedo decir que va a ser edad column el column no es necesario pero nosotros lo colocamos por el hecho de que queremos cambiar el nombre de la columna luego vamos a colocar por ejemplo una date que sea fecha por ejemplo la fecha que se integró el dato a la base de datos a la tabla ahora para trabajar fechas nosotros podemos también anotarla con lo que es una anotación que se llama temporal temporal nos dice qué tipo de datos va a ser si va a ser el tiempo el time staff que viene el tiempo con la fecha o el date yo siempre pues por lo común utilizo time staff para que se guarden los segundos también bien hasta ahorita ya tenemos nuestra entidad esto es como formar una tabla fíjense bien vamos a ver también un poco sobre las relaciones pero por ahora vamos a dejarlo así por ejemplo a mí se podría ocurrir también que quiero que me guarde por así decirlo que me guarde una foto o una imagen y esto yo le podría decir imagen así porque lo corro como un array de bytes porque ustedes saben que nosotros pues de esta manera nosotros podemos guardar no entonces bien acá la podemos dejar así por ahora entonces yo en este caso no voy a guardar una imagen vamos a suponer que queremos también guardar un correo voy a poner un correo porque después quiero enseñarles cuando ya estemos utilizando el livernay validator como es que nos viene a ayudar entonces yo lo voy a poner aquí y bueno eso sería todo por ahora que vamos a hacer ahora podríamos bueno hay que implementar los getters y los setters para que pueda hacer la persistencia a persistencia entonces bien entonces bien estando aquí yo voy a seleccionar todas las entidades voy a dar ok me genera lo que era el estilo setters y vamos a generar un constructor vacío vamos a seleccionar y ahí me genera un constructor vacío yo me voy a ir al persisten xml y acá le voy a colocar que ya tengo una nueva una nueva entidad como se llama combi teco de punto y verde y punto core punto entity punto usuario esta es mi primera entidad bien ya con esto que yo tengo acá yo le estoy diciendo que esta entidad que tenemos ahorita anotada que tenemos aquí en arroba clase es parte del persistente unit entonces yo me voy a ir acá y como vamos a crear la unidad de persistencia fíjense bien podemos hacer lo siguiente yo voy a crear bueno para no rellenar el main lo que vamos a hacer es que vamos a crear un singleton bueno para los que no saben que es un singleton pueden ver un vídeo en mi canal de youtube sobre explicado sobre lo que es un singleton bien aquí voy a llamar unidad persistencia y voy a crear el singleton bueno aquí está creando nuestro singleton y vamos a crear unas propiedades entonces vamos a crear un private entity manager recordemos que el entity manager lo que es es un como les podría decir ustedes dan cuenta que el entity manager es el que trabaja con todas las entidades hacer las persistencias guardar crear queries etcétera entonces como vamos a crear el entity manager factory ya vamos a persisten punto create entity manager factory y acá le vamos a pasar el persistent unit name cuál es el persistent unit name este que tenemos acá este nombre bien yo me voy a ir para acá y lo voy a colocar en esta zona si tutorial porque así como se llama y él va a leer todos estos datos ahora hay que crear el entity manager ahora sí entonces private entity manager entonces ahora sí entity manager va a ser igual a entity manager factory punto create entity manager bien ahora vamos a crear un getter y un server y vamos a crear son un que te lo vamos a crear de la propiedad entity manager bien ahora si nosotros ya tendríamos crear nuestro entity manager vamos a correr nuestro programa y aquí por ejemplo como vamos a hacer cualquier piensen yo voy a crear un nuevo usuario si imagínense que estamos creando un entidad usuario igual ni usuario como yo voy a guardar este usuario bueno primero le digo usuario punto set contraseña por ejemplo le digo 1 2 3 4 y luego le digo usuario punto set correo aprende fácil 10 20 arroba gmail.com usuario punto set edad le digo que yo tengo 18 años usuario punto fecha pues aquí nosotros tenemos un new date pero nosotros podemos pasar la silla de repete de paso ese dato luego tendríamos un set nombre de usuario david brione yo lo voy a colocar pegado pero ya ustedes ya decidieron como entonces le digo unidad de persistencia punto que instans punto get entity manager y acá ustedes pueden ver que ya tenemos un conjunto de métodos porque si ustedes se fijan vámonos la unidad de persistencia el entity manager factor y perdón el entity manager si ustedes se fijan es un interfaz porque es un interfaz porque utilizando el patrón factoría lo que hace es que el entity el cliente team manager factor y este entity manager factor y va a averiguar qué tipo de base de datos todos los datos que ustedes está pasando en el persistente xml porque ellos utilizan el patrón de diseño factoría que usted lo pueden ver en mi canal entonces yo lo que hacen es que investiga y dice vamos a ver vamos a crear un entity manager pero que tenga que trabajar con las siguientes propiedades vamos a crear es decir dependiendo como usted le pase en el persistente xml se va a construir su entity manager si está en oracle si está en h2 en mysql cualquier tipo hace datos y luego le va a crear el entity manager si el entity manager crea entity manager lo que hace que le va a devolver a usted porque este también es un es un interfaz ahora el persiste punto este persiste punto cliente team manager ahora el persiste punto cliente team en el factor y este si ya no es una interfaz si ustedes fijan este lo que va a hacer es que dependiendo el persistente y un unit name le va a crear un entity manager factory y el entity manager factory le va a crear el entity manager porque estas son interfaces entonces bien ya teniendo el entity manager nosotros vamos a saber que tenemos varios métodos bueno entonces vamos a poner la transacción y vamos a iniciar la transacción entonces vamos a decir unidad de persistencia punto get instance punto get entity manager vamos a obtener la transacción y vamos a hacer un commit dentro de estas dos vamos a hacer lo que queremos hacer por ejemplo en este caso hay un método hay un método llamado persiste qué es lo que va a hacer persiste que va a persistir una entidad que usted le pase yo le pago a usuario y esto lo que debería hacer es que primero abre la transacción que la transacción es en este caso tenemos una transacción local pero también podemos utilizar jta que es otra api para hacer transacciones o utilizar una transacción local verdad que es lo que estamos haciendo ahorita abre la transacción persiste el dato y luego hace un commit que el commit lo que hace es enviar los datos entonces mismo vamos a correr este sistema perdón esta aplicación este aplicativo de ejemplo para que ustedes puedan ver como bueno pues como que trabaja el esto de hibernate bien estamos viendo hasta ahorita como crea el nuestro persiste no bueno aquí tenemos un tenemos un error y dice que hay un error al llamar el driver de conexión vamos a verificar nuestro error tenemos un error en el link en el link de jdbc dice que hay un error porque no conoce localhost vamos al persiste en xml así le falta una de aquí y le falta una de localhost ahora sí corramos bueno ahora debería conectarse a nuestro gestor de base de datos de sql que es lo que vamos a ver ahorita y nos dice que tabel not found que dice que no existe la tabla usuario vámonos a nuestra tabla a ver aquí a tutorial hibernate y hemos visto que nos ha creado el esquema y además nos ha guardado el nuevo usuario que tenemos ahora que es el si ustedes se fijan el id lo coloca en la contraseña de los que le hemos colocado los datos y luego tiene la edad tiene la fecha y tiene el nombre de usuario bien ya nos ha creado la tabla también nos ha creado todo va entonces bien qué es lo que vamos a hacer ahora ahora lo que queremos hacer es registrar un nuevo usuario vamos a suponer que vamos a registrar un nuevo usuario pues para volver a probar de que nuestra aplicación está funcionando correctamente voy a colocarle fíjense vamos a colocar el mismo pero recordemos que aquí estamos repitiendo datos por lo tanto debería lanzarnos una excepción así es si ustedes se fijan dice que estamos violando un constraint de integridad de datos porque David Briones está repetido entonces que vamos a hacer vamos a llamar a José Briones y vamos a pasar otro correo electrónico que se va a llamar José Briones y ahí ustedes ya saben ya se sabe la historia y vamos a obtenerlo y nos corre todo perfecto y vámonos a nuestra base de datos para ver si es cierto que lo está registrando vamos a actualizar la tabla bueno ahí ya tenemos a José Briones bueno si ustedes se fijan ya tenemos registrados dos datos bien ya no voy a seguir registrando ningún dato ahora vamos a hacer algo más interesante ahora lo que vamos a hacer es que bueno voy a hacer lo siguiente fíjense todo este método todo esto que acabo de dejar acá lo vamos a cortar y lo vamos a pegar por aquí public void bueno vamos a hacer un método estático para que podamos acceder a él static void guardar usuarios vamos a poner aquí, aquí y aquí muy bien ahora lo que yo quiero hacer es que le voy a decir unidad de persistencia.getinstance.getinstitymanager y yo lo que quiero hacer es lo siguiente bueno vamos a ver si podemos hacer un, bueno acá ustedes pueden ver que hay varios métodos por ejemplo createNativeQuery que es para crear una query tenemos un EntityGraph, tenemos una MetQuery, un procedimiento almacenado tenemos un montón de cosas ¿no? pero en este caso vamos a hacer un Find el Find es para obtener una Entidad, si? Find, yo voy a decir Usuario.class que en este caso Usuario.class es la Entidad que estamos trabajando le voy a decir que me pase la 1, 1L porque, no, 1L le vamos a pasar punto y vamos a imprimir el nombre por ejemplo getNombre vamos a hacer lo siguiente, fíjense que vamos a hacer un vamos a hacer un System.out.println bueno un print y vamos a imprimir el nombre vamos a correr el Ivernate ahí nos hace todo el chequeo y bueno aquí en este caso nos dice que el ID1 no, no porque, ah porque le estamos pasando, bueno entonces le vamos a pasar 1L para que trabaje como un Long bien ahora va a correr y nos debería de lanzar el nombre y ahí está miren pueden ver que nos da el nombre David Briones porque lo que le estamos diciendo es que él va a agarrar los IDs, ustedes se fijan acá están y él va a agarrar y no dice el 3, entonces lo que va a hacer es devolverlo el 3 si el método find como les digo, ah usted le dice el nombre de la clase porque en este caso la clase es a la que desea mapear y a la tabla que ustedes desean acceder y le pasan el ID, pero bueno vamos a hacer cosas más interesantes vamos a crear una query, si una query, en este caso debo crear una query sencilla, no voy a ponerme bastante al rueda porque eso lo podemos hacer en otros videos la idea aquí solo es explicar un poco como funciona esto de Ivernate, por ejemplo acá fíjense en la query que le vamos a pasar en este caso la query que yo voy a pasar es una query de... esta query que yo voy a pasar es una query de jpql podemos hacer un create native query, si? create native query native query ya esta sería una query de sql, por ejemplo select, y usted le dice en from, usuario, no? y acá le dicen a la clase que ustedes desean mapear, usuario.class y luego le va a decir, aquí lo que van a hacer es que get aquí ustedes tienen varios métodos para pasar parámetros o para obtener todos los resultados entonces el getResultList lo que nos va a hacer es que nos va a devolver una lista entonces también podemos tener getSingleResultList, el cual nos va a pasar un objeto este objeto yo lo quiero mapear, o sea, lo quiero hacer un casteo a usuario entonces ya tenemos un nuevo usuario, getSingleResultList y ya podemos obtener algunos datos, porque bueno, aquí es donde uno hace el cast pero bien, creo que el cast aquí no me lo hace válido bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense bien, voy a copiar todo esto de aquí getResultList y lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense bien que yo lo que voy a pasar aquí voy a crear primero un objeto un object y ahí voy a pasar y me va a devolver el resultado luego este object yo voy a crear un usuario un usuario y lo que voy a hacer es que este objeto voy a hacer un cast a un object perdón, a un usuario ahora voy a hacer un System.print y lo que vamos a hacer es que usuario.getNombre de usuario por ejemplo bueno, acá le vamos a pasar fíjense bien, voy a pasar un parámetro whereidUsuario va a ser igual ah, y aquí le vamos a pasar le vamos a colocar dos puntos id por ejemplo, verdad entonces voy a poner aquí y que, tenemos que pasarle el parámetro id ¿cómo lo vamos a pasar el parámetro id? .setParameter le vamos a decir cómo se llama el parámetro id y luego le vamos a pasar el número entonces en este caso es uno vamos a correr y vamos a esperar que nos corra el programa y ahí nos dice David Briones ustedes pueden ver por ejemplo, le voy a pasar un 3 pero en este caso estamos utilizando el native query porque native query ya lo que hace es que nos pasa una query pero que es de SQL nativa que es de MySQL por lo tanto, si yo quiero utilizar un native query y de repente en SQL Server se utiliza de otra forma la query entonces ya no puedo ahí lo que hacemos es que utilizamos el el create query que el create query ya lo que sigue es lo de jpql vamos a hacer entonces la misma query ya le voy a decir que es lo que va a explicar que es lo que va a cambiar en una query de SQL a una jpql esto de jpql yo lo quiero explicar en otro vídeo y lo vamos a hacer bien profundo yo sé que hasta ahorita tenemos bastantes vídeos pendientes pero es que así vamos a ir poco a poco entonces mire bien usuario aquí no va a colocar el nombre de la tabla sino que el nombre de la clase pero en este caso está bien así luego acá vamos a crear una u porque esta u es de la tabla como se va a llamar la variable de la tabla entonces luego le decimos u y acá en where id usuario le vamos a poner u.where id usuario porque es que en jpql las relaciones se trabajan con bases de datos orientados a objetos entonces vamos a correr ahora tendríamos que tener el mismo resultado bueno a menos que tengamos bueno aquí tenemos un error porque es que recordemos que aquí lo va a trabajar con ya como si fueran long entonces ya ahí así es muy diferente porque es que ya el trabajo ya no lo haría lo hace desde dsql de hibernate entonces bien ya hasta ahorita pues vamos bien ahora yo quiero obtener toda la tabla y convertirla en un stream todas las todos los usuarios entonces yo voy a crear mire voy a crear un list voy a crear un list le voy a decir usuario voy a llamar usuarios y aquí yo quiero obtener todos los usuarios de la tabla usuarios como vamos a hacer entonces unidad de persistencia punto get instance punto get entity manager punto entonces aquí que vamos a obtener fíjense ven yo aquí lo que voy a obtener en esta parte es que le voy a decir que me haga un create query y en este create query yo le voy a pasar la query de sql que en este caso jpql perdón java persiste en puri language le voy a decir select from usuario y acá estoy obteniendo todos los usuarios yo le puedo hacer ahí por ejemplo un filtro por fechas y todo eso pero eso lo vamos a hacer conforme vayamos agregando más nuevos videos bueno tjquery luego yo le voy a decir que me haga un get result list y acá tendríamos nuestra lista pero que pasa aquí vamos a hacer también un usuario punto class para que me haga mapeo a usuarios entonces ahí ya tenemos la lista fíjense en lo que voy a hacer yo yo podría decir usuario.forish o convertirla en string de datos ahí a cada uno de ustedes pero yo lo voy a hacer a un forish entonces acá yo le podría decir system dos puntos dos puntos free no system.out dos puntos dos puntos print aunque aquí tenemos un problemita sí sí entonces vamos a hacer lo siguiente system.out punto print y luego le vamos a decir que nos imprime el usuario punto le podemos poner que nos imprima los correos a ver entonces bien ahí debería de corrernos correctamente porque no tenemos ningún problema bueno ahí ya podemos ver que nos imprime los dos correos traídos desde la base de datos y si ustedes se fijan el ibernate nos hace un gran trabajo trabajo porque el mapea de usuarios de perdón de tablas a clase java entonces esto por lo común es más es más sencillo porque nosotros tenemos que ahorrarnos un gran trabajar cuando ya tenemos base de datos orientados así como por ejemplo con relaciones todavía es mucho más factible porque ya hacer las queries es más fácil y mucho más cómodo muy bien aquí si ustedes se fijan hemos utilizado ibernate con sql en otros videos posteriores vamos a utilizar ibernate más a profundidad y vamos a utilizar ibernate con no sql bueno pero todo como les digo es que tengamos un poco de paciencia con estos videos porque como les digo bueno ahora vamos a hacer en vez de guardar vamos a hacer una actualización de datos vamos a decirle entonces como vamos a hacer la actualización vamos a decirle usuario.c tenemos que pasarle el id de quien queremos hacer el la actualización bien yo le voy a decir que la 1L porque yo quiero el primer usuario que me da me le cambié el dato ya no me gusta ese 1,2,3,4 vamos a poner david de contraseña y en vez de persist vamos a utilizar el merge el merge y esto debería de actualizarme la contraseña david en vez de 1,2,3,4 bien ya nos hace todo ah es que nos hemos llamado al método aquí vamos a hacer en vez de un pin vamos a hacer un ln mire vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamonos a usuario y vamos a hacer el método tu string que lo haga bueno aquí yo creo que parece que alt insert y acá tenemos un tu string tenemos una plantilla y aquí nos va a imprimir todos los datos de esta manera que cuando nosotros creamos al app en vez de hacernos un get correo nos va a hacer un tu string excelente ahora lo que vamos a hacer es que primero vamos a llamar al método guardar usuario vamos a actualizar entonces y primero hace todo el chequeo ahí que hace y luego guarda el dato pero bueno tenemos un problema por aquí bueno acá tenemos un problema dice que tenemos repetida la si vamos a ver porque tenemos tenemos un problema porque yo estoy corriendo la 3 es la 3 no es la 1 entonces bien yo voy a cambiar aquí por un 1 aquí por un 3 ahora vamos a abrir una actualización vamos a correr toda la entidad el va a verificar y ahora pueden ver que aquí nos corre y dice id usuario fíjense en el 3 le tiene que cambiar la contraseña a david y ustedes pueden ver como le ha cambiado ese dato luego la fecha fíjense bien como nos corre la fecha en el método tu string nosotros podemos hacer lo siguiente vámonos aquí a usuario y en vez de fecha que nos corra así todo feo podemos hacer lo siguiente un new simple date formant simple date format le vamos a pasar aquí pueden pasarle el parent pero yo no le voy a pasar nada yo solo voy a hacer format para que me formate la fecha ahora si vamos a correr esto es muy interesante que ustedes aprendan a correr y ver porque es que ustedes supieran todo lo que nosotros podemos llegar a hacer miren la fecha que ya no la corre más bonita pues ya está bien bien formateada yo les digo esto porque es que yo por ejemplo yo tengo un aplicativo aquí que ya está terminado que es un sistema de facturación el cual utiliza hibernate y utiliza java fx también como se llama el jasper report por eso aquí hice un reporte anteriormente porque vamos a hacer reportes con hibernate y con una aplicación java fx y es la idea de estar grabando estos videos pero muy bien ya el video se nos está haciendo un poco largo ya hicimos la primera sesión de hibernate espero que les haya gustado el video pues por ahora solo quería mostrarles un poco sobre cómo utilizar hibernate con una tabla ya les podemos hacer con relaciones y vamos a estar subiendo videos tutoriales de todas estas tecnologías en estos días no he estado subiendo muchos tutoriales porque estoy en exámenes y ustedes saben que cuando estoy en exámenes pues casi no hacemos videos solo grabamos así no pero igual espero que les haya gustado este video porque la verdad es que me antojaba hacer uno de día tiempo pero yo lo quería hacer con hibernate y todo ese perdón con ya fx pero yo creo que es mejor que uno trate de hacerlo aparte así hacer videos que uno vaya aprendiendo a utilizar estas tecnologías entonces amigos chao nos vemos hasta una próxima sesión y espero que hayan aprendido un poco sobre hibernate hasta la próxima chau 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 Gracias.